Cuando haya otra revuelta, no habrá nadie tan valiente que ponga su pecho al frente, como Aida de la Fuente. Aida que así se llamaba, Aida que así se llamó, Aida que murió gritando, viva la revolución. Aida que así se llamaba, Aida que así se llamaba, Aida que así se llamó, Aida que así se llamaba, Aida que murió gritando, viva la revolución. Más da que murió gritando, viva la revolución.